Hola a todos y bienvenidos a Egiptomanía. Muchos he hablado de Tutankamón y la maldición de la tumba de este faraón. Y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la verdadera maldición de Tutankamón. Así que si queréis saber todo sobre este tema, quedaros en este vídeo. Ya sabéis que Tutankamón es uno de los faraones más famosos de la historia del Antiguo Egipto, ya que el descubrimiento de su tumba la verdad es que tuvo un impacto mediático impresionante y además sus tesoros son mundialmente conocidos. La verdad es que Tutankamón no pudo hacer grandes cosas a lo largo de su vida ya que, como me imagino que sabréis, fue un faraón que murió siendo bastante joven y murió cuando tenía alrededor de unos 18 años. La maldición de la tumba de Tutankamón se hizo famosa a raíz de la muerte de Lord Carnarvon. Lord Carnarvon era la persona que se encargaba de patrocinar las excavaciones que se estaban realizando para la búsqueda de la tumba de este faraón, pero realmente el tema de la maldición de Tutankamón, bueno, pues podríamos decir que es simplemente una leyenda porque que de 58 personas que presencian la apertura de la tumba únicamente mueran 8 en los 12 años posteriores, la verdad es que esas muertes no se deben a ninguna maldición. El tema de la maldición de Tutankamón ya lo hablaremos en otro vídeo más detenidamente y con más detalles, pero bueno, así resumidamente os puedo decir que solamente son leyendas y habladurías que surgieron en aquella época. Pero Tutankamón realmente sí que tuvo una maldición, pero fue una maldición que la tuvo en vida, ya que Tutankamón tenía una salud muy precaria. Así que por decirlo de alguna manera podríamos decir que esa fue su verdadera maldición. Gracias a unos análisis que se le realizaron a la momia de Tutankamón podemos saber que tenía paludismo o más conocido como malaria, tenía también necrosis ósea en el segundo y tercer metatarsiano del pie izquierdo, tenía también una serie de malformaciones en el pie derecho y también tenía labio leporino. Como os he comentado tenía paludismo o más conocido como malaria y bueno, pues la malaria es una enfermedad producida por parásitos del género Plasmodium que la transmiten las hembras de los mosquitos anofeles y los síntomas de esta enfermedad serían los siguientes fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, sudores, tos, vómitos, dolores musculares, náuseas, mala coagulación de la sangre, trastornos en el sistema nervioso y central y también coma. Así que como podéis ver la verdad es que Tutankamón sufrió de una enfermedad bastante grave. Pero esto no acaba aquí porque debido a la endogamia también tenía malformaciones físicas. La verdad es que el incesto entre padre e hija es algo que en el antiguo Egipto se dio algún caso. No era una práctica es súper habitual pero algún caso sí que se dio y la práctica que era más habitual era el matrimonio entre hermanos ya que había algunos faraones que querían que prevaleciera la pureza de la sangre. ¿Esto qué hace? ¿Qué consecuencias tiene el que dos hermanos se casen e intenten reproducirse? Pues bueno, que en muchos casos los descendientes ni siquiera lleguen a sobrevivir o en otros casos si por ejemplo el hijo sí que sobrevive pues tiene una serie de consecuencias como por ejemplo tener malformaciones físicas y este tipo de cosas. Tutankamón, como os he comentado, también tenía necrosis ósea en el segundo y tercer metatarsiano del pie izquierdo así que según los expertos probablemente tenía la enfermedad de Freiberg. Esta enfermedad consiste en un trastorno óseo que afecta al segundo metatarsiano y que deteriora las articulaciones. Como os he comentado también tenía malformaciones en el pie derecho, tenía la planta del pie totalmente plana así que tenía el pie plano y además tenía una rotación en el pie, lo tenía girado. Así que ya sabéis por qué dentro de su tumba se encontraron tantísimos bastones, 130 para ser exactos y bueno pues sí que es cierto que habían algunos bastones que estaban en el interior de esa tumba y eran bastones ritualísticos ya que no tenían señales de haber sido utilizados pero sí que habían muchos bastones que tenían señales de que sí que habían sido utilizados. Pero esto no acaba aquí porque también tenía labio leporino. El labio leporino consiste en tener orificios o hendiduras en el labio superior y en el paladar y esto puede ocurrir de que solamente puedes tener esos orificios y esas hendiduras aquí en el labio superior por una parte puedes tenerlo en el paladar o también pueden darse casos de que las hendiduras y esos orificios los tengas en ambas partes. Así que como podéis ver la verdad es que Tutankamón tenía una serie de malformaciones físicas y encima hay que sumarle la malaria y como podéis ver pues tenía una salud bastante precaria y esto pues la verdad es que le complicó bastante su vida y bueno pues esta sería la verdadera maldición que tuvo Tutankamón a lo largo de su vida porque imaginaros cómo debe de ser vivir con esta serie de enfermedades que tuvo Tutankamón. Pero antes de terminar os voy a comentar tres enfermedades que fueron descartadas cuando le hicieron los análisis a la momia de Tutankamón y además eran tres cosas que se habían planteado sobre la mesia la mesa perdón y bueno pues se hablaba de que quizás Tutankamón había sufrido estas enfermedades pero como os digo gracias a los análisis que le hicieron a la momia fueron totalmente descartadas. Una sería la craniosinostosis que esto bueno pues indica que no lo tuvo así que las suturas craneales no se le fusionaron prematuramente. Tampoco tuvo ginecomastia así que no tuvo un aumento en los pechos la gine la ginecomastia es pues eso el aumento de pechos en los hombres y tampoco tuvo el síndrome de marfan una enfermedad que entre otras cosas hace que la persona que la padece tenga los miembros del cuerpo más largos de lo normal así que no tuvo ni síndrome de marfan ni ginecomastia ni craniosinostosis. Y ahora que ya sabéis todo lo que tuvo Tutankamón y lo que no tuvo os voy a plantear una pregunta. ¿Vosotros pensáis que si Tutankamón no hubiera tenido esta serie de malformaciones físicas y no hubiera tenido esas enfermedades pensáis que hubiera sido un faraón que no hubiera muerto tan pronto y quizás hubiera sido un faraón mucho más activo y hubiera podido llegar a hacer grandes cosas? Y bueno pues la pregunta sería concretamente ¿pensáis que si Tutankamón no hubiera tenido esta serie de enfermedades la historia de su paso por la historia hubiera sido distinta a como la conocemos actualmente? Pues bueno si alguien ha visto el vídeo hasta aquí hasta el final y ha escuchado esta pregunta contestáis en los comentarios y ya sabéis que os leeré muy atenta como siempre y antes de irme os quiero recomendar un libro que sí es un libro que siempre que hablamos de Tutankamón os lo recomiendo pero bueno como siempre en el canal van habiendo personas nuevas pues os lo voy a volver a recomendar por si alguien no conoce el libro porque creo que es un libro que os puede gustar mucho y bueno pues tiene información que es muy buena el libro lo podéis encontrar tanto por amazon como en librerías en el corte inglés también lo venden y bueno pues el libro se llama todo Tutankamón de nicolás rips es un libro que a mí me encanta y además aparte de que tiene información muy buena como podéis ver todas las imágenes que están en el libro son a color así que bueno pues la verdad es que está muy bien y en este libro tenéis una sección en la que se habla sobre la momia de Tutankamón análisis que le han hecho y concretamente se encuentra la información de la momia en la página 16 y bueno pues aparte de que tenéis información sobre la momia hay también información sobre la época en la que estuvo viviendo Tutankamón el libro nos habla un poco de ese periodo y de su vida tenemos también la historia de la búsqueda y el descubrimiento de la tumba de este faraón nos habla también sobre la arquitectura las decoraciones que podemos ver en la tumba y todas las secciones o sea todas las cámaras que hay dentro de la tumba también nos habla sobre la máscara funeraria los sarcófagos y todo y bueno pues en general nos habla sobre todos los objetos que fueron encontrados en el interior de la tumba de este faraón así que como podéis ver es un libro muy completo y nada antes de irme os recuerdo que tenemos un viaje a egipto del 14 al 27 de agosto del año 2022 es un viaje de 14 días y 13 noches y bueno pues la verdad es que con tantos días tenemos un itinerario súper completo vamos a hacer unos recorridos que la verdad es que están chulísimos y bueno pues si queréis conocer el itinerario al completo en la descripción de este vídeo vais a tener un enlace que si le pincháis os llevará a la página donde está explicado todo el programa del viaje y también si estáis interesados en venir o pedir más información tenéis que mandar un correo a historyplanetravel.com y ahora sí chicos terminamos con el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así darle al like y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos a qué estáis esperando suscribiros y no olvidéis activar la campanita seleccionar la opción de todas y va a ser de esta forma como lleguen las notificaciones siempre que suba un nuevo vídeo muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa hasta la próxima